Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la intoxicación por el alcohol. Es muy importante tener en cuenta que actualmente se están aumentando las intoxicaciones por alcohol adulterado y ustedes deben saber identificar cuáles son esas posibles anormalidades que pueden encontrar en el alcohol. Generalmente las personas que realizan las adulteraciones del alcohol tienden a tener mucha precaución en hacer el alcohol igual, o las botellas o los empaques. Pero siempre deben verificar el sello de las botellas que están consumiendo de las cajas. También deben tener en cuenta el sitio en donde compran estos licores y siempre ir acompañados de alguien. Ahorita en esta época de Navidad normalmente salimos de viaje o vamos a fiestas en donde ustedes pueden recibir alcohol de otras personas. Entonces es importante el no recibir ese alcohol porque nos hemos dado cuenta en urgencias de que se han aumentado las causas de intoxicaciones. por delictivas, por personas que quieren hurtar o hacer daño. ¿Cómo identificar los síntomas? Normalmente las intoxicaciones leves por alcohol se presentan como el guayabo común que conocemos, vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza que no nos queremos parar. En estos casos no es necesario consultar el servicio de urgencias. Pueden entonces por ende consumir agua o sales de rehidratación oral que son esos sueros que pueden conseguir en cualquier droguería. Pero si ustedes presentan vómitos persistentes o que todo lo que ustedes toman lo vomitan deben consultar el servicio de urgencias. Cuando identificar las intoxicaciones graves, las alteraciones neurológicas son las más frecuentes, por ejemplo las convulsiones que son los movimientos anormales, que la persona que tome una bebida alcohólica no despierte, es decir que uno la llama, la llama, la llama y no despierta, que presente alteraciones visuales, visuales, visión borrosa, que vea doble, que no vea, todas esas alteraciones son importantes consultarlas inmediatamente al servicio de urgencias. El mensaje para estas fiestas además de verificar realmente que no consuman bebidas alcohólicas adulteradas, es que no manejen, siempre hemos dejado el mensaje de los accidentes de tránsito que se generan, pero ahora nos hemos dado cuenta que no solamente son por manejar un automóvil o un vehículo, sino también por manejar moto, bicicleta, incluso una patineta pueden poner en riesgo su vida si ustedes lo hacen en un estado de alicoramiento. Por eso les recomendamos el hacer el uso responsable y la administración de estas bebidas alcohólicas de manera responsable.